Buenas tardes, soy la madrina Daisy, vamos a hacer el escorpio, el que quiera consulta conmigo con la madrina Daisy, debería llamar a más 1-956-202-5993 Madrina Uchun te va a agendar a lo ahora que tú quieras y el día que esté disponible para ti Ahora, vamos a hacer el escorpio soltero, presente, pasado y futuro Vamos a ver, escorpio soltero, presente, pasado y futuro Aquí sale como que tú estás con carácter, ¿no? Como estás con carácter, como es posible que la vida se te vire, ¿no? A boca arriba Dice aquí como que te puedes ir de un trabajo, de una relación, de una casa Dice como que ya está cansada, obstinada Dice algo viene rápido para ti, algo bueno Algo bueno viene rápido para ti, sí señor, y es un amor Oh, wow, qué amor más bello Wow, 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 qué lindo Pero, pero Ay, escorpio, qué maravilla Tres cartas de amor, junta Wow Candelones con tortones Dice aquí que algo viene rápido para ti, es el amor Ay, qué manera de ver amor Wow Mira esto, las tres cartas unidas de amor que tiene este tarot Wow Aquí sale un hombre casado a tu vida Un hombre casado que está enamorado de verdad de ti Dice algo viene rápido Dice tú te sientes esclava o esclavo de alguien También sale Que no hables No le cuentes nada a nadie Porque aquí hay personas como que son malas Oíste Malas, pícaras Tienen picardía Tienen No me gusta su cara Ve Esa persona no me gusta No le cuentes nada de tu vida Dice algo viene rápido para ti Posiblemente alguien quiera estar contigo Algo se rompe Algo se desbarata No sé si es una relación, una amistad Familiar, no sé Algo se rompe Un negocio, una compra y venta Aquí dice que tienes que soltar el pasado ya De ayer para atrás, suéltalo Porque viene otra vida para ti Ajá Sale también que hay una persona, mujer de mayor de 50 años Que tiene dinero en tu vida O viene para los escorpiones Dice ten mucho cuidado por atrás Porque yo veo por atrás como que hay traición Como que puede haber un muerto oscuro Puede haber brujería por atrás de ti Oiste Tú te acuerdas mucho de tu pasado Pero como que tú ves algo venir ¿No? Como que tú ves algo malo venir O que la luna te va a decir a ti Cosas que van a llegar a tu vida La luna llena Y tú la vas a ver Posiblemente Mediante Que estés en un río En una playa Y te ve Y tú mire para el agua Y ahí mismo veas la cuestión Estás muy preocupado Preocupada por el trabajo Como que el trabajo no va como tú quieres También dice que vas a tener que hacer Una toma de decisiones Pero aquí sale que el dinero Como que no está llegando a ti Como tiene que llegar Dice aquí Va a venir dinero Va a venir Dice aquí Sale y diviértete Sale a la calle Y diviértete Y también sale Como que tú atiendes bien tu negocio Dice si atiendas bien tu negocio Y además de eso Ponte para pensar Qué es lo que tú vas a hacer Qué es lo que tú vas a hacer Porque puede ser Que no tengas esa inteligencia Y también no tienes inteligencia Pero también es posible Como que esté negativo O negativa Las personas negativas No van a obtener nada en su vida Todo lo van a echar a perder Todo Todo Aquí dice también Que Como que tú vas a presentar Un proyecto O como que te van a decir algo Y tú vas a Hablarlo Comentarlo Con otra gente O otra gente Como que hablan más de ti O que te critican También Aquí te va a llegar Ideas de desenvolvimiento Posiblemente te llegue ¿Cómo se llama eso? Estabilidad monetaria Aquí Aquí como que tú estás Muy preocupado Preocupado Por Preocupado Preocupado Por el trabajo O estás trabajando Y No estás Entendiendo las cosas O tú ves algo venir O tú ves que algo malo va a pasar O algo así Dice que abras tu tercer ojo Para que veas bien Lo que va a pasar en tu vida Aquí viene una persona Posiblemente De que sea Un hombre trigueño De más de 50 De más de 50 Aquí hay una estabilidad Con mucho amor Dice Aquí vas a ver Como te dijera Vas a ver tu negocio Subir mi corazón Vas Vas a ver tu negocio Que va a salir Alante Quiera quien quiera Aquí hay matrimonio Sin amor Verdadero Dice aquí Tú vas a soltar Tú vas a romper Las cadenas Y vas a Desatarte No Aquí va a haber Una pelea Dice aquí Cuidado con tu Inestabilidad De tu vida Dice Bájate Te van a dar Un regalo No sé qué Y es posible Que te acuerdes Cuando tú eras Pequeño O pequeña Dice aquí Te estás Como que te has Es posible Como que tú te sientas Hay veces metido O metida Dentro de un cajón Vas Que no te entra aire ¿No? Como que no ves Como que estás Como que no te entra aire Como que ves Las cosas extrañas ¿Me entiendes? Que tú ves Y tú dices Bueno Y cómo salgo de aquí Y cómo yo Me arreglo mi cabeza Y cómo yo Veo las cosas Bien hechas Porque yo estoy viendo Cosas que no son ¿Me entiendes? Pero tú sí vas a coronar Sí, señor Vas a salir adelante Sí, señor Aquí vas Aquí vas Y que todo el mundo Te va a felicitar Y que todo el mundo Va a apoyar Eso que tú Que tú vas a hacer Sí Se te va a dar Sí Va a equilibrar Tu vida Totalmente Y también sale Como que esa toma De decisiones La vas a tener Que hacer tú sola O tú solo Pero tú estás Como haciendo Reconciliación O alguien viene Lamentándose ¿Qué es lo que hizo? ¿O qué es lo que está haciendo? Ahora Vas a sacar A personas De tu vida Aquí viene Un amor Muy bonito Sí Sí Posible Hay una reunión De familia Es posible También Que vengan Otros aires Que vengan Más Positividad Para ti Que negatividad Dice Pídele a tus astros Que los astros Están contigo Ahí Piango A piango Dice Va a venir Aires mejores Vas a salir Mejor En algo No sé si es en una prueba En un negocio O en tu negocio También sale Que viene algo Bien rápido Para ti Ajá Aquí como que Alguien quiere Entrar en un juego O Alguien quiere Jugar contigo En algo Bueno mira Que jugar Con los escorpiones Tienen que tener Mucho cuidado Porque los escorpiones Si son listos Dice aquí Ajá Aquí va a venir Alguien del gobierno Y te va a ayudar En algo Pero aquí sale Como que te están Tradicionando O te lo van a Tradicionar Aquí se mete En tu relación Dice Se termina Se acaba Aquí viene Un nuevo comienzo Pero ten mucho cuidado Con lo que te dan A comer Muchísimo cuidado Oíste Sale también Que te destape Los ojos Que abra los ojos Aquí hay dudas Y desconfianzas Abre los ojos Para que veas Lo que hay Aquí hay un hombre Casado También sale Como que Hay mucho sufrimiento Pero tú vas A salir adelante Tú vas A triunfar Aunque Alguien se vaya De De tu vida Huyendo Por algo malo Que hizo ¿Me entiendes? O al revés Que tú quieras Dejar a una persona Y te vas ¿Me entiendes? También Dice No comentes Tus cosas Con nadie Porque ya tú vas A tener Te vas A desatar Y vas A tener El El éxito Total Ahora Aquí sale Como que no Más Gaste Dinero Que guardes Tu dinerito Hoy También sale Que hay mucha Preocupación En ti Algo que Algo que tú Ves venir O algo así Y se viene Viene un nuevo inicio También para ti Y hay una persona Que tiene doble cara Hay una persona Que no es Es leal Caballero Esa persona Tienen que Acabarla De distinguir Quien es El ladrón Es hipócrita Es No, no, no No, no Es bajo Esa persona Engaña Mentiroso No, no, no Y dice también Que puede venir Un hombre A tu vida Trigueño Viene cura De la enfermedad Dice Vas a vivir Momentos Muy felices Dice Si estás Sin dinero Te van a ayudar Te van a dar dinero Y te van a ayudar A que salgas Adelante Nunca te vas A quedar sin nada Puesto que hay Alguien siempre A tu lado Que te va a ayudar Ahora Vamos a hacer Otra tiradita Rapidito De los Scorpion Soterito Scorpio Sotero Que viene Por aquí Bueno Aquí ha habido Un engaño En tu vida Mi corazón Dice Mira Dice aquí Que a ti te han hecho Algo Para que tú No tengas deseos Sexuales A ti te han hecho Algo Para que tú Esa parte ahí Se olvide Que existe Dice Tú te vas No sé si es De un lugar De una pareja Porque ahí dice Que no No encuentras Nada De nada Posible Alguien llega A tu vida Pero con la misma Se vaya Cuidado Con los papeles Que tú firmas Cuidado Dice aquí Que cuidado En tu trabajo Porque te están Observando Te están vigilando A ver que tú Estás haciendo Y se viene Una reconciliación Algo se rompe Dice aquí Cuidado Con los robos Y dice aquí Que hay celos Alguien piensa Mucho en ti Dice aquí Hay una fuerza Como que Te obliga A hacer algo También sale Como que Esta falta De amor Dice aquí Hay una relación Estable Pero del pasado Va a haber Una reconciliación Y también sale Como que Aquí Como que tú Tienes que tener En ti Ese aseguramiento De lo que tú Vas a hacer Mi corazón Tienes que estar Bien asegurada Bien asegurado De lo que tú Vas a hacer Y mente positiva Nunca Negativa Porque en estas tiradas Que yo he hecho Hoy No hay mente positiva Veo muchas personas Que dicen No Yo no voy a alcanzar eso No Yo no voy a curarme No Yo Eso no lo puedes hacer Porque de verdad Que tu vida Se te forma Un cabo No lo vas a entender Más nunca tu vida Oíste mi corazón Ahora Vamos a ver Para los Scorpio Pero Casadito Presente Pasado Y futuro Para ti Scorpio Presente Pasado Y futuro Para ti Que viene para ti Presente Pasado Y futuro Ajá Bueno Bueno Scorpio Casado Aquí viene Como Como que Es como Una vida Liberal ¿No? Aquí hay una vida Liberal Que lo mismo Puede Puede estar Vamos sobre Si estás casada O casado Puede entrar Otra persona En la cama A veces no me gusta Pero bueno Aquí sale Es posible Que Haga engaños Mentiras Traiciones Lo que es En tu relación También También Dice que aquí Va a haber Como invitaciones Como propuestas Pero yo no sé Si esa Esa persona Que te va a hacer La propuesta O que te va a hacer La invitación Sea buena O mala Porque yo veo Aquí como que Como que va a haber Como que no va a llegar Esa persona Aquí tú vas a tener Mucha felicidad Aquí viene felicidad Viene armonía Viene nuevos inicios Nuevos comienzos Tu éxito Ya vas caminando Mi vida Tu éxito Está en esa luz Que va viniendo Para ti Es un éxito total Oíste Un éxito Vas a tener Un éxito Pero es un exitazo No un éxito Un exitazo Tremendo éxito Vas a tener En mi corazón Y lo que viene Es lo que viene Yo no sé Si te vas a ganar La lotería No sé Pero es algo Bien grande Lo que viene Para ustedes Los escorpiones Que maravilla Ahora También es posible Que tú veas Las cosas De una manera Y otras personas Las vean De otra manera Dice aquí Como que tú eres Una persona Que te convence Tú eres una persona Eres noble Pero a la vez No lo eres Vaya que te conquistan Con cualquier cosita Vas Eres una persona Noble Por ese lado Pero no eres noble Si te tienen A otra persona Junto contigo No eres noble Ahí tú termina Todo el mundo Para Ajá Todo el mundo Para acá Va a su lado También dice Que te sientes mal Que te duele la cabeza Que estás muy agobiada Que estás como Como bien mal Yo te veo aquí bien mal Agobiada Estás extenuada Estás también Con dolor de cabeza Como que muy aturdido Toda aturdida Con problemas Con problemas Pero tú vas a tener Un éxito Que le rompe el mango Así que Tranquila Para que se te dé Ajá Te vas a robar Mi corazón Aquí hay robos A la cara ¿Me entiendes? Robos con personas Que van a tu casa Que entran a tu casa Ten mucho cuidado Pero tú vas a coger A esa persona Robándote Para que sepa Esa sí Esa sí No se va a ir Con las cosas Tú la vas A coger robando Ahí en ese mismo momento Ahora También Aquí hay como Mucha duda Mucha desconfianza Vamos a Vamos a suponer Hay dos casas Buenísima Pero tú tienes Duro y desconfianza De cualquiera Hace con ella ¿Verdad? ¿Con cuál me quedo? Me gustan las dos Las dos casas Entonces vas a tener Ahí esa duda Dice aquí Abre los ojos Y mira bien Para que no falles Que eres tú El único O la única Que vas a hacerlo También Es posible Que vayas a la justicia Y la justicia Como que te regañe ¿No? O tú regañes A alguien Que seas tú La misma justicia Que regañes A alguien Y le diga ¿Por qué me hiciste eso? Si tú me hiciste eso ¿Entiendes? En mala forma A mí me parece Que tú vas a A tener un problema Con alguien Como que De justicia O algo así Porque Aquí sale Como que te robó Y tú Y tú vistas A la persona La cogiste en el hecho ¿Entiendes? Y aquí Aquí está El juicio Ese juicio Va a sonar ahí Para que sepan Ese juez O el fiscal No sé O el abogado Está bastante mal Bastante mal Como diciéndote Tú eres esto Tú eres esto Tú eres un ladrón Tú no sirves Tú no esto No esto Lo otro Lo digo yo Aquí también Estás como que Te dejaron embarcada Embarcado En una salida Como que Tú esperabas Un regalo O tú ibas a dar Un regalo Y te lo iban a dar A ti también Otro regalo Un intercambio Pero Va a llegar tarde Pero va a llegar ¿Oíste? Vas a ponerte Bien triste Pero no Se te va a quitar Todo se va a solucionar ¿Oíste? También Aquí sale Como que Hay una persona Casada Como que Posiblemente Tenga bastante Dinero Esa persona Que va a aparecer A tu vida Ella es Un De pelo negro Es uno De pelo negro Que se deja Barba Y candado Y con bigote Aquí van a hacer Una comelata Van a comer La familia Unida Va a haber Mucha paz Mucha tranquilidad Mucha estabilidad Aquí Es posible Como que Te estés Enamorando De alguien ¿No? Es posible Que sea Por internet Pero Aquí va a haber Dos Dos personas Que vas a conocer Por internet Pero No te puedes Equivocar Porque hay una Que no sirve Para nada Pero la otra Sí O el otro ¿Me entiende? Así que Mira a ver Como tú vas a solucionar Ese problema Aquí vas a Cerebral No sé Si es La celebración Es de algo Bueno Que te pasó De algo Bueno Que te va A pasar O de una Cura Grupo Que es Que es Que es Esa persona No sirve Para nada Y también Es posible Que alguien Venga A A reconciliarse Contigo O tengas Tú tengas Que cumplir Una misión O algo así Una misión En tu vida ¿No? Bueno Aquí viene Algo rápido Para ti Sale también Como que Que vas a jugar La lotería Juega la lotería A ver Que pasa A ver Que pasa Porque aquí Todo el mundo Tiene su papel De la lotería ¿Oíste? Juega la lotería A ver Que pasa De la bolita Que hay bolitas Dentro de algo Algo rápido Viene para ti Y yo Supongo Que sea Un exitazo Antes de tiempo Aquí hay Aquí hay personas También De escorpión Que están Bien mal Como que algo Se terminó No sé Si se le cayó Un negocio El trabajo La relación Las amistades La verdad La verdad Que está En la fuáca Y Dice aquí Que te espabile Allá en Cuba Dice Espabilate Juliana Es una canción Y ponte Porque te veo Estancado No Estancada Sea hembro O varón Ponte ya De pie Y camina Para mi corazón De frente Para que todo Lo veas Perfecto Aquí viene Algo O alguien Que te va a dar Mucha fuerza Algo Alguien Que te va a dar Mucha fuerza En lo que es En el amor En el trabajo En la estabilidad Y vas a tener Una conversación Una conversación Donde te van a dar Un regalo Te van a dar Una cosa Como Como un disco O algo así Y tú te vas a quedar La asombrada Y la persona Está diciendo Yo supongo Mira que bonito Mira te lo mereces Mira que lindo Ese regalito Dice aquí Que vas a tener Un juicio Y tú vas a ganar Ese juicio Pero también Dice aquí Que alguien Se va a ir A la fuga Alguien se va A mandar A correr Como que Van a A sancionar A alguien ¿No? Dice que te cuides Mucho el embarazo Si tienes embarazo Cuídatelo mucho Porque lo puedes perder ¿Oíste? Tienes que hacerte Cosas en ese embarazo Mi corazón Porque No vas a perder El embarazo Te vas a perder Tú Tú eres La que te vas El niño se queda Tú te vas Así que Así que eso Así que eso Si está peligroso ¿Oíste? Antes de tú Ir a A parir No se te olvide Nunca de llamarme Para yo decirte Lo que tienes que hacer Porque te vas En ese parto Mi corazón Muchas cosas Muchas brujerías También sale Que va a venir Mucho amor Bastante amor Bastante unión Y sale Como que viene Reconciliación Viene Arrepentimientos También Bien Es posible Que tú te veas Con alguien Del pasado Y se vean Con mucha contentura Mira que bonito Se vean Con mucha contentura Y con mucha gracia ¿No? Como que A mí me encantaría Ven con personas Del pasado Vaya que yo Que han estado En mi vida ¿No? O cualquiera persona Y para volver A hablar De todo lo pasado Que es muy bonito Aquí tú vas a ver Algo que no te va a gustar ¿Oíste? Tú vas a ver Algo que no te va a gustar No sé si es por el teléfono Si es por computadora O si es directamente Aquí hay algo Que a ti No te va a gustar Y va a pasar eso Aquí viene Un amor muy bonito Para ti Se van a citar Van a salir a pasear Dice Vas a quedar embarazada Dice Va a quedar El embarazo Muy lindo para ti Dice Que vienen Vienen personas Del pasado O te recuerdas Del pasado De tu vida Que no Que te gustó En algunas partes Y sale Como que Haga conflictos Problemas Discusiones Con alguien ¿No? También puede ser Que tú Como que te vayas De un lugar Como que te alejes De ese lugar No sé si es de una escuela De un trabajo Pero tú vas a salir Corriendo Y te vas a ir No sé para dónde Pero vas a coger El trillo Por y vaya Y no te va a parar Nadie No sé Tal vez Te enamoras Tal vez Te gusta otra persona No sé Una persona Llega a tu vida Bueno Vamos a seguir La carta De los enamorados La carta De los enamorados Que viene Para ti Mi corazón Vamos a ver Para los escorpiones Aquí Conversación A corazón Abierto Abre sinceramente De sus sentimientos Con su pareja Dice aquí Hay engaño En esta relación Uno de los dos Porta una máscara Dice aquí Se merece el amor Es digno De ser amado Aprendan a conocerse Mutuamente Dice aquí Cuidado con las banderitas rojas Ciertas señales Se están admitiendo Ocúpase de sus problemas Familiares Su vida amorosa Mejorará Cuando perdones A sus padres Ve una oportunidad Tu relación Y se dedíquele tiempo A tu pareja Atrae el amor romántico Cuando vive El instante presente Con plenitud Dice aquí Hay química Siente una fuerte Atracción magnética Por alguien O alguien por ti Dice la dependencia Afecta su vida amorosa Su vida amorosa Pasa en estos momentos Por problemas financieros Esta situación Necesitan Que tengas fe Ahora Vamos a ver Es la salud La salud de los escorpios Yo creo que yo di la salud Ya No Creo que no Bueno Si la di no importa Te lo vuelvo a decir Dice que le pidas a Dios A tus muertos Oíste Dice Estarte lejos de la policía Eres una persona muy leal Dice También Vas a tener una suerte Dice Que viene Viene celebraciones También Dice Te van a invitar A algo muy bonito También sale Que tú tienes esperanza De salir adelante Dice Viene un viaje Para ti También También dice Cuida Cuida A un menor Dice También Tienes los nervios Bastante malos También Dice Que tu negocio Va a ir adelante Si Dice También Que si puedes ir Al médico Que vayas Al médico También También sale Que Viene dinero A tu vida Dice Viene una casa Grande Pero aquí A ti te tiene algo Muy preocupado O preocupada Hay gente Falsa A tu alrededor Oíste Hay muchos Suspiros Dice Cuidado con lo que Tú tomas Tienes que tener Cuidado con lo que Tomas Vamos a ver Los antiguos Los antiguos Para los Escorpios Que viene Para ti Mi corazón Bueno Salen tus muertos Dice aquí Osain Ochozi San Lázaro Y Changó Y Ingrid El médico divino Ahora Aquí Osain Osain Es un guerrero Número uno También Para tu guerra Llámalo En el monte Vete para el monte Y llámalo Dice Cuidado con la policía Cuidado con la prisión Dice también Aquí Como que Viene Babalú Ayer Viene San Lázaro Bendito El santo Prodigioso De nosotros De Cuba De los cubanos Es muy bueno Ese santo Te cura mucho Cuando vayan A Cuba Vayan allá A vela San Lázaro Póngale una vela Ponle Un ramo De flores Arrodíllate Y pídele De corazón De acocam Para que tú Conozcas a San Lázaro Lo vas a conocer De verdad Ahora Sale Changó Changó Para que Evite Toda guerra Que quieran Contigo Que sean Con él Esas guerras Que sean Con él No contigo Corazón Besos para todos Hasta la semana Que viene Dios me los bendiga Y cuídense mucho